Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, como todos los martes de las 19 horas, aquí estoy yo, el inconfundible, el inigualable Rodrigo Moraga, con su La Ley de Moraga. Hoy con uno invitado muy, muy especial, Víctor Mésarino. ¿Estoy bien o no? ¿Se me enreda? Oye, vamos a hablar, como siempre, de muchas cosas importantes, interesantes, pero vamos a hablar de un festival muy entretenido, muy interesante, que se hace junto a un teatro también muy interesante. Es el festival de la ruta, de la voz de la ruta del Mapocho, ¿es así o no? Sí, mira. ¿Estoy bien o no? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Hoy saludemos a Juanito también. Hola, Juanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Buenas tardes, Juanito. Hoy tuvimos algunas imperfecciones. Usted sabe cosas en vivo, pero ya logramos salir al aire. Sí. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, te agradezco muchísimo la invitación. En estas instancias artísticas que uno empuja con mucha voluntad y con mucha pasión, es muy grato tener personas, instituciones o radio, en este caso, que nos apoyen con una entrevista y a difundir lo que es este festival. Exactamente, que estamos en la quemada. Estamos en la quemada, efectivamente. Para aquellos que quieran participar. Sí, así es. Trajimos a la persona indicada aquí justamente para que nos hable y tiremos y lancemos y digamos qué es lo que hay que hacer, pero después de que hablemos de nosotros. Tomamos un cafecito, nosotros estamos casados, solteros, separados, viudos. Yo soy casi. Y los últimos tres minutos los dejamos para difundir el problema. No hay problema. No hay problema. Oye, ¿cómo te nace la idea de hacer esto? Porque es cuesta, es pesado. Sí, así es, efectivamente. Mira, esto nace hace aproximadamente, como idea, hace como cuatro años aproximadamente. La idea era hacer un festival que pudiera impulsar, primero, el nuevo paradigma cultural que tiene Chile, que ya no es el mismo de hace 20 años. Hay una cantidad importante de chilenos que tienen una evolución cultural, hay otra cantidad importante de migrantes que forman un componente. Te la hago a ti, pero me la estoy cuestionando ya. ¿Será que estamos medio viejos verdes? No, no, no. Lo que pasa es que, mira, se me ha dado por coincidencia y casualidad, nada preparado. ¿Ya? Porque esto no está bautiado, ojalá fuera bautiado este programa. Pero tuvimos a las chicas de las afrodescendencias, que son puras mujeres, también es un grupo más bien feminista, que hablan del racismo y todo lo demás. Tú ve a las mujeres del blue, tú ve a las mamas solo. Bueno. Tengo, casi, se me da, no sé por qué, pero se me da mucho, que hemos estado como en una línea más bien feminista. Y de partida tenemos el eslogan de nuestra radio, ¿sí o no, Juanito? Aquí somos la Barbie, porque sé, puede ser todo lo que tú quieras ser. Lo importante es trabajar, tener un objetivo, así como tú, porque tú eres cantautor. Cantante. Cantante. Sí. Director. Director y tengo en la fundación también. Tengo en la fundación, también eres actor. Sí. O sea, pues... También soy ingeniero comercial. Imagínate, exactamente, a eso voy. Entonces, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, pero va a depender del empeño y del entusiasmo que le pongas. Siempre hay barrera, siempre uno se cae, pero la idea es levantarse. Sí, mira, el tema de la mujer, básicamente, es porque hay estímulos dentro de las bases de licitación de los fondos del gobierno regional que dicen apuntemos al segmento mujeres. Entonces, en definitiva, para hacerlo bien sintético, mientras más apuntado está uno de los segmentos que elegimos, más puntaje puede tener. Ya, correcto. Si yo elegía un tema mixto, podría ser que tenga un poquito menos de puntaje, que acá yo no tengo ningún tipo de relación con nadie, entonces vengo desde la ignorancia total a leer unas bases y objetivamente tratar de acumular los puntos para poder ganar el proyecto. Bueno. Es lo que nos va pasando, que a medida que vamos leyendo nos vamos acomodando para... Eso es. Obviamente para recibir el monto más alto, que es lo que... Sin perjuicio de eso, después con el tiempo, cuando ya maduré el proyecto y lo adjudiqué, y me lo adjudiqué, veo que hay algo muy positivo en que sean mujeres, digamos, las postulantes, porque es un festival de integración social. Y creo que las mujeres tienen mucho que decir en eso, en términos de su liderazgo, de cómo afrontan las mujeres las diferencias que hay entre nosotros. Entonces, pudiera haber ahí un elemento apreciable, digamos, de aporte, y bueno, ¿no? Uno, al fin y al cabo, está con eso. Yo creo en eso, sin perjuicio de que, si Dios quiere que el próximo año hagamos una segunda versión, podamos abrir el campo, digamos, a los hombres, etcétera, etcétera, digamos. Pero hoy día es un festival, se llama Primer Festival Móvil Integrador de la Voz Femenina, La Ruta del Mapocho. Ah, es bien largo. Sí, pero el concreto sintético es La Ruta del Mapocho. Yo lo dejé súper corto, entonces. La Ruta del Mapocho. La Ruta del Mapocho. Porque así se va a proyectar. Claro. Y esto, bueno, tú dices que nace a partir de la idea de La Ruta del Mapocho, y es por eso que se nombran estas doce comunas en las bases, ¿no? Claro. Chicas, mayores de dieciséis años. El único requisito es que sean chicas que pertenecen a la región metropolitana, cualquier comuna, y mayores de dieciséis años. Correcto. Chilena, extranjera, hija de extranjeros. Y pueblos originarios. Y pueblos originarios. Hay tres categorías que estamos buscando. Chicas, es su oportunidad. Desde los dieciséis hasta los ciento cincuenta años pueden ir y mostrar cuál es su talento vocal musical en este espectro, ¿no? Así es. Va a haber un jurado súper, súper, súper profesional, el cual va a estar ahí catalogándolo. Voy a estar yo ahí detrás diciéndoles que no o que sí. No, para allá, yo no tengo oídos musical ni por si acaso. Así que no sirve para jurar. No, pero me topé con Víctor y fue muy bueno. Y la verdad es que te agradezco que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Porque fue prácticamente de un día para otro. Sí, así es. Sí, porque me interesa. O sea, me interesa mucho promover lo que es la cultura. Y siento que estos espacios se dan poco. O sea, te costó mucho llegar a un fondo. Cuesta mucho divulgar y también cuesta informar a la gente. Cuesta mucho todo. Como que los medios no nos toman en cuenta. Los medios grandes. No, se pierden en otras cosas. Elaborar, girar. Yo he conversado. Y estas cosas que son muy importantes, que efectivamente son las que te van llenando, te van culturizando. Van haciendo que los chicos se interioricen, empiecen a estudiar la música. De lo que van a interpretar, de dónde viene, cómo viene, la historia. Yo soy fanático de la historia. Y eso que no me gusta, nunca me gustó. Pero bueno. Me sacaba puro rojo en historia, pero ahora no. Pero es eso. O sea, la idea es fomentar eso. O sea, que ellos también sepan si van a cantar un cover, que es el cover del cover del recover, de un tema original que viene incluso desde el 1800. Claro. En algunos casos. Entonces, es bien interesante lo que sucede. Y me alegro que se esté dando. Sí. Sobre todo, como dices tú, porque se toma más desde el monte hacia acá, ¿no? Sí, mira, el proceso es el siguiente. Las personas interesadas, las mujeres, nuestras mujeres interesadas, pueden entrar muy simplemente a la página, la ruta del mapocho.cl. Es súper sencillo el nombre, muy memotécnico, la ruta del mapocho.cl. Y ahí van a encontrar las bases y el formulario de postulación. Como te digo, el único requisito es ser mayor de 16 años y vivir en alguna de las 52 comunas de la región metropolitana. El formulario es muy sencillo, toma 20 minutos y lo único en donde habría que poner acento es que hay que enviar una fotocopia de la segunda entidad. Ahí mismo, en el formulario está la adjuntar. Correcto. Y también el video del tema con el que van a postular. Un pequeño video que lo pueden hacer con su celular y todo. Casero, no es necesario hacer el profesional. Exacto. Es para darnos una idea. No necesitas que lo hagas así, gastes millones. No, para nada. Tú pones el celular, si te acompañas con una guitarra, si tienes un grupo de amigos que te acompañan Puede ser hasta con pistas, a lo mismo. Con pistas también. Así que, denle nomás, chiquillas. Lo importante es que lo realicen, digamos, porque ellas cuando van a cantar en el festival van a cantar con una orquesta. Obviamente, va a haber días de ensayo. Hay una orquesta. Y es por eso que solamente vamos a abocar a la región metropolitana en esta oportunidad. Sí, por la logística que se tiene. Y también porque los fondos son regionales de la región metropolitana, digamos. Bueno, esperemos que después salgan ya. Es que se leía. Yo ya me subí al barco. Ya estoy instalado. Bien, bien con el ánimo. Sí, de eso se trata. Esta etapa de difusión de la convocatoria de las postulantes concluye inexorablemente el 31 de diciembre. Por eso tienen que apurarse. Y con todos los postulantes que suman ya cientos en este minuto, vamos a seleccionar con el jurado, con el jurado que está compuesto principalmente por la Academia de Verónica Villarroel, por el director de la orquesta y por la Fundación Superarte, vamos a seleccionar seis representantes de estas doce comunas que mencioné. Ojo, siempre, la postulante puede ser de cualquier comuna, pero tiene que poner en el formulario yo soy, por ejemplo, de Conchalí y en esta oportunidad voy a representar a Renca. La comuna a representar tiene que ser una de estas doce comunas CES. Ya, o sea, por ejemplo, pongámonos más, que alguien es de Puente Alto, que en Puente Alto no está nombrado acá el, no está nombrado dentro de las doce comunas, ¿verdad? Entonces, dice la niña, ya, yo vivo en Puente Alto. Pone su dirección. Entonces pongo mi dirección de Puente Alto y digo ya, pero voy a representar, ya sea El Monte, Talagante, Doña Flor, Padre Hustado, Pudahuel, Maipú, Cerro Navia, Renca, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y Santiago. Exactamente. Yo vivo en la Florida, pero voy a representar a una de estas doce. A una de estas doce. Así es, así es. Y obviamente es por el tema de cómo se hizo... De la focalización en estas doce comunas, digamos. Eso fue el espíritu del gobierno regional con nosotros y después reformulamos esto para poder aprovechar esta caja de resonancia que es un festival y hacer a nivel metropolitano, pero conservando las sedes. Exacto. Conservando las sedes. Exacto. Bueno, la idea es que después los gores ya se suelten un poquito el billete. Claro, porque un festival metropolitano estamos hablando de una mayor dimensión. Exacto. Y después se pongan los del sur también y hagan una cosa por cada región. Así es. Sería bien interesante que tuviésemos después una final de regiones. Es que está proyectado el festival para eso. Yo ya estoy soñando. Ya tres años está proyectado para eso, hacerlo a nivel nacional. Pero nuestro foco ahora es hacer esto impecable. No necesitan a alguien que les vaya a hacer la animación. Sí, por supuesto. Yo cobro baratos, tres millones de pesos por cada hora. Vamos para allá y hacemos, ¿no? Podríamos ahí enganchar, ¿no? No. Todo, 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 todo en la vida es viable. Tú tienes mi contacto, ¿verdad? Te mando mi currículum. Bueno. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Y bueno, esta etapa, como le decía, termina el 31. La primera semana de enero van a estar elegidas las seis representantes por comunas, por estas doce comunas. Las repito. El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Pudahuel, Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Independencia, Recoleta y Santiago. Estas son las doce comunas sedes, pero, nuevamente repito, todas las mujeres de las comunas de la región, de todas las comunas de la región metropolitana pueden participar. Representando a una de estas doce. Y se eligen, en la primera semana de enero, seis mujeres por cada comuna. Tres chilenas, dos extranjeras y una de pueblo originario. Esos son los cupos que queremos, de alguna manera, están predefinidos por cada una de las comunas. Correcto. Esperamos que se dé la posibilidad de que en cada comuna hayan pueblo originario y hayan migrantes que postulen y llenen estos cupos. Correcto. De eso estamos preocupados. Entramos más en detalle a la vuelta de comerciales. Bueno, perfecto. Como todo en la radio, tenemos que cumplir con nuestros... los que nos pagan. Muy bien. Juanito, ¿con qué música, con qué tema nos va a sorprender? A comerciales directos. Bien, a ver si a la vuelta ponemos algún temita de los que le gusten aquí a nuestro invitado. Nos vemos a la vuelta. No se vayan, prepárense un cafecito y ahí seguimos hablando. Bueno, no hay plazos que no se cumplan y promesas que no se... No, no es así. Bueno, ¿cómo sí? Ustedes saben. Siempre se me enrea la lengua. Ya, estamos de vuelta entonces para seguir conversando con nuestro querido amigo acá presente y vamos a hablar un poquito más de este festival de la voz con Víctor. Víctor, entonces, quedamos porque ya hablamos de las comunas y hablamos de todo lo que... Pues, no hablamos mucho, pero sí, efectivamente el trabajo cuesta mucho. Pero, ¿cómo tentamos a estos 250 que tenemos en que no se han inscrito aún para que ya hagan la postulación? Sí, claro. Yo te comentaba en el momento comercial que hay un cierto número importante de personas inscritas ya, de mujeres inscritas, y hay un número muy importante de mujeres que han pedido las bases, que están revisándolas y que van a postular. Es que esperamos que lo hagan de acá hasta el fin de semana, que son cientos de personas. Sí, porque si no, después nos vamos a tener tiempo de revisar. O sea, nos vamos a... Cache, yo estoy montado ya. Nos van a tener tiempo de revisar. Es que la revisión, vamos a hacer la fast track en la primera semana de enero. Y de repente, si es que es muy explosiva la inscripción, vamos a poner un límite. Así que, por eso nuevamente, a las chicas que están interesadas, que están escuchando, entren a la ruta del mapocho.cl y lean las bases y inscríbanse inmediatamente. ¿Qué es lo que... cómo transcurre este festival? Este festival transcurre eligiendo seis personas por cada una de las doce comunas representadas. Son 72 artistas que van a cantar. En doce funciones que se van a realizar en estas doce comunas. Nuevamente recalco, las postulantes pueden ser de cualquier parte de Santiago. Exacto, exacto. Y de ahí va a elegir el jurado, que está compuesto por la Academia Verónica Villarroel, el maestro Pancho Aranda, que es el director de la orquesta, y una persona de la fundación. Y voto popular, muy importante. Vamos a elegir una representante de cada comuna. Van a resultar doce. De esas doce representantes, nueve van a recibir tres meses intensivos de coaching vocal en la Academia de Verónica Villarroel, nuestra laureada soprano nacional. Dos de ellas van a recibir seis meses de coaching vocal. Seis meses. Una de ellas, una de las doce, va a recibir nueve meses de coaching vocal en la Academia Verónica Villarroel. Viejo, es una beca, es una beca completa, es una beca completa, porque con esa cantidad de tiempo tienen que salir muy bien preparados. Así es, y ese es el propósito, uno de los propósitos del festival y de la fundación, poder respaldar técnicamente a las vocaciones artísticas, a las vocaciones musicales. Esa es la idea. ¿Sabes qué? Yo voy a ir para allá. Gracias. A pegar así para que me den también clases de vocalización. Pues yo soy solista cuando canto. Ah, mira. Sí, yo canto y se dan todo. Siempre lo cual es mi chiste repetitivo, ya déjame, ya estoy viejo. Si los viejitos somos así, contamos la misma historia todas las veces. Todos los programas digo lo mismo. Pero sí, no, canto muy mal. Entonces me hace falta un poquito de que me enseñen a vocalizar. Sí, todos pueden cantar. Es algo hermoso, es una actividad del alma el canto. Y en general toda expresión artística es una actividad del alma. Y recuerden, tienen que subir un video. El video, si es a capela, lo hacen a capela. Mejor todavía, porque ahí impacta más. Sí, que no sea un problema el video. Exacto. Lo importante es que el tema quede claro para el maestro Baranda, que va a ser el director de orquesta y que va a hacer los arreglos. Porque ustedes van a cantar, chicas, no van a cantar con su músico ni con pista. Van a cantar con la orquesta y el festival. Ahora, porque deben haber chicas que también tengan sus propias letras, sus propios temas. También los pueden presentar cantando eso, cosa que después si quedan, si son seleccionadas, canten ese mismo tema, ¿no? Así es. O sea, no hay restricción de tema. No, no, no. No son como los programas como El Rojo, Fama Contra Fama, que no, que tenías que cantar una cuestión de... No, pueden ser composiciones originales, composiciones de ellas, o pueden ser temas de cover, digamos. Lo importante es que lo van a cantar con la orquesta, lo importante es que elijan el tema que sientan, que las haga vibrar, que las haga sentir, que eso es lo que un artista tiene que buscar, y que postulen. Después de este periodo, cuando ya se eligió y se distribuyó a las chicas que son elegidas, cada una de ellas va a ir a su comuna representada a hacer una clínica de dos días con todos los artistas locales, principalmente cantantes, que tienen esa vocación en la sangre, y van a hacer una transferencia de conocimiento de su experiencia, tanto en el festival, como en el coaching vocal que recibieron en la Academia Verónica Villarroel. Y esa va a ser la retribución que van a hacer ellas. Oye, bastante interesante el premio Chiquilla. Y ya saben, cuando hagan la postulación, voy a volver a dar el ejemplo, por ejemplo, si usted es de Puente Alto, La Florida, puede poner ahí que va a representar a Talagante. Cualquiera de las 12 comunas. O si son de aquí de Providencia, ¿verdad? De Providencia, de Yuñoa, pueden poner que representan a Santiago. La gente de Huechuraba, Conchalí, puede poner que representa a Renca. La gente de Budagüelo, Prado, puede elegir entre Quinta Normal, Cerro Navia. Así es. Así que tienen opciones. Esto de conocer Santiago. Sí. Así más o menos, ¿no? Porque vi que están como entre medio. Pero sí, es bastante interesante porque, bueno, el nombre, no sé, se me ocurre que también por todo lo que han hecho en el río Mapocho, el parque, todas las cosas que se están generando. El río está quedando muy bonito. Está el parque fluvial también, que está muy entretenido. Y hay muchas cosas que la verdad es que nos invitan a caminar, pero nosotros somos reflujos para hacerlo. Sí, claro. De hecho, bueno, el festival apunta a hacer cada una de las fechas en zonas vulnerables, en zonas de vulnerabilidad de cada una de estas comunas. Y hay dos comunas que coinciden en que las poblaciones más vulnerables están cerca al parque, al nuevo parque que están haciendo, los parques que hacen al lado del río Mapocho. Parque Met, me parece. Exacto. Son Quinta Normal y Cerro Navia, van a hacer sus fechas al lado del río Mapocho, efectivamente. Ahí en el parque. En los parques que están al lado. Están quedando muy bonitos. Hermosos. Hay una zona espectacular que son unas plazas muy amplias con mucho espacio, llenas de árboles, de bancas. Oye, está increíble. La verdad es que uno pasa por la costanera o después pasa, ya sea por la costanera, digamos que va hacia la ruta 68 que viene de ya de Vitacura, o te metes por la antigua costanera norte-sur. Así es. Así que por cualquiera de los dos lados del río te topas unas maravillas que están muy, 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 muy bonitas. Así es. Se le está dando y es importante eso. La verdad es que tenemos que levantar un poco nuestros lugares de donde habitualmente nosotros vivimos. Sí, así es. Tú tienes también un teatro. Así es. Que me llamó la atención porque es un teatro andante, ambulante. ¿Cómo le podemos decir? Mira, el teatro, y lo pueden, en primer lugar, para seguir también en las redes al festival está el IG, el Instagram, la ruta del Mapocho Festival. Ahí está apareciendo. La ruta del Mapocho Festival. Y hay otro Instagram también que también está promocionando esto que es el teatro donde van a cantar las chicas, que es el Teatro Móvil Superarte. Que también tenemos el logo, me parece, que ahí va a aparecer luego en pantalla. Está el Instagram Teatro Móvil Superarte. ¿Qué es el Teatro Móvil Superarte? Hace cinco años empezamos con una, haciendo espectáculos en un camión Ford de la década de 60, acondicionándolo... Como el Padre Hurtado. Como el Padre Hurtado. Acondicionándolo bastante, bastante primariamente, digamos, con el esfuerzo y con ganas. Y vimos una acogida bastante importante. Y después mutamos a un camión más moderno del año 80. Ya. Que lo refaccionamos, lo hicimos una estructura desplegable en el teatro, de tal forma que genera una caja teatral de seis metros de largo por 4,2 de fondo y 3,7 de alto con una escenografía muy similar a la del Teatro Municipal. Entonces... Eso te iba a decir. Sí. Es una escenografía tradicional muy hermosa con telones de terciopelo rojos y que muchas comunas han disfrutado. De hecho, la última cosa que hicimos con el teatro o una de las últimas cosas que hicimos fue una ópera en español. Dos funciones de ópera en español, Carmen y la Bohème con el elenco de Verónica Villarroel en el teatro. Me estás... Me estás fascinando. No, fue una cosa hermosa. Espectacular, Carmen. O sea, es preciosa la ópera. Hicimos esas dos óperas. Entonces, ese teatro ha hecho... Hemos estado en más de 60 barrios en estos últimos cinco años barrios vulnerables que es lo que nosotros queremos en realidad. Y ha sido muy reconfortante ver el impacto que tiene este teatro que es único en Chile. Y ese es el teatro donde se va a realizar el festival en cada una de las 12 fechas que tiene. Ahí es donde se van a subir. Ese va a ser su escenario. Exactamente. Y están las luces y está todo. Todo, todo, todo. ¡Qué increíble! Es una sala de teatro móvil. ¿Quién va a estar ahí de público? Vamos a estar todos los de radio hoy, por supuesto. Tenemos que estar ahí. Así que me mandas el calendario. Sí, por supuesto. Sí, obviamente. Ahí vamos a estar y vamos a hacer alguna nota para traerle al programa y que se vea que estuvimos presentes. Yo trato de ir al... No a todos, pero trato de ir a un par de espectáculos que me invitan. Claro. Para que estamos con cosas. No, van a estar invitados. Si uno se pudiese clonar, pero no se puede. Van a estar invitados de todas maneras y le digo al público que está escuchando que es importante que ustedes ingresen a teatro-móvil-superarte en Instagram. Ahí está. Arroba teatro-móvil-superarte. Y también a la fruta de los pochos festival en Instagram porque va a haber una estanza de voto popular en el... Ah, buena. Entonces, y se va a realizar en estos dos perfiles de Instagram. Entonces, es importante que estén porque en el momento que se va a realizar el festival que es desde el primero de marzo hasta el treinta y uno de marzo, las doce fechas, ahí se va a realizar efectivamente el festival, las fechas. Vamos a tener noche final del festival de Viña del Mar, noche inicial del festival. Ah, sí. Ahí, en paralelo, compitiendo. Es para que todos puedan ir, puedan venirse, digamos, bastante. Claro, sí, esa es la idea, esa es la idea. La verdad que es un sueño, es un sueño que esto se proyecte porque creemos que este espíritu de cohesión a partir del arte es algo muy importante. Ahí están saliendo imágenes ya de tu Instagram, o sea, del Instagram del arte, para que todos lo sigan y se inscriban y puedan llenar las bases y chicos, postulen, postulen, o sea, estas oportunidades llegan como muy rara vez, muy rara vez y la verdad es que aquellos que logran participar se les abre una tremenda, pero tremenda puerta, un portón inmenso. Acá en Chile lo artístico cuesta arte, ustedes se han fijado que casi todos los artistas que les ha ido bien han migrado, se han ido fuera de Chile, se van a México, Argentina, qué sé yo, y después vuelven ya con una carrera un poco más hecha, pero estos son muchos puntos de partida, después los chicos se acuerdan, no, yo partí en tal parte, yo partí cantando ahí en la plaza, cantándole a mi familia, porque es desde ahí, desde ahí donde tú empiezas a perder un poco el miedo al escenario, porque cuesta perderlo, hay gente que tiene mucho talento pero le cuesta plantarse del frente y que los miren, bueno, le pasaron a grandes estrellas como algunos que partieron cantando de espalda al público hasta que se pudieron dar vuelta, el vocalista de Dor me parece que era uno de ellos que cantaba de espalda primero, hasta que después pudo y hay varios que suben al escenario y cierran los ojos y cantan y tienen un tremendo bozalón. Claro, el proceso artístico y yo lo comento en primera persona porque yo soy cantor también, yo canto tangos, boleros, valses peruanos, ese es más o menos el repertorio que tengo más otras cosas latinas y chilenas, es un proceso que tiene que ver con una vocación y esa vocación se siente cuando se siente, cuando se tiene, cuando uno es niño, cuando uno es niño tiene ese impulso artístico y esa cosa de cantar y esa sensibilidad que uno siente adentro algo que se mueve cuando está entonando un tema, diciendo una letra, eso es una vocación artística que es más o menos fuerte pero también que tiene que ser estimulada por el contexto. Claro. Si el contexto es desfavorable te pierdes, te pierdes y se pierde una cosa hermosa, se pierde un diamante en bruto y eso es lo que queremos atacar, entonces eso es lo que queremos nosotros ir a buscar ese diamante en bruto. Ahora, el proceso artístico es complejo pero si está la vocación presente yo le digo a las chicas que están escuchando no tengan miedo, no reparen en ninguna otra cosa de contexto, vayan donde va su corazón, su pasión, vayan donde está apuntando su sentimiento, tienen que participar y tienen que abrir ese sentido, yo particularmente, perdón que hable de mi experiencia. No, por supuesto, adelante. ¿De qué más vamos a hablar? Uno tiene que hablar desde su experiencia porque... hasta ahora hasta ahora canto donde haya que cantar. Obvio. Yo he partido, yo he cantado en la calle, he cantado en el metro, he cantado en las plazas, he cantado en teatros grandes, he cantado con escenografías grandes, con quintetos, con grupos de 11 músicos, he cantado en todo tipo de escenario y cada cosa me alimenta y ahora mismo podría ir el viernes, de hecho, tengo un cumpleaños en una casa en Quinta Normal. No de la dirección porque vamos a llegar todos y vamos a robarnos la torta. Y canto, hice un espectáculo como te comentaba con un quinteto de tango hace poco en la Corporación Cultural de Lobar de Chea, en la Corporación de Desarrollo de Santiago, esa mixtura, uno no tiene que buscar ser necesariamente un famoso reconocido, uno tiene que buscar sentirse vinculado con el sentimiento que tiene adentro porque si no se vincula es como que si hubiera un huérfano adentro que está solito y que está frustrado porque nunca pudo desarrollarse. Y eso es lo que no tienen que hacer ustedes, chicos. Ustedes tienen que desarrollarse, ustedes tienen que postular, ustedes tienen que buscar las oportunidades que les da el destino para poder involucrarse en esas oportunidades. Tienen que ver la película Sing e identificarse con el elefante que le da mucho terror salir al escenario a cantar y al final se atreve y canta y sale espectacular. Es un poco eso. muchas veces los límites los ponemos nosotros, nuestros temores, nuestras vergüenzas, el entorno donde nos creamos que nos pone esos límites que de repente no nos dan como el aliciente. Claro. A veces uno tiene que buscarlo solo. Es terrible. Y tiene que darse y decir, mira, sí, a mí me gusta hacer esto, lo voy a hacer y voy a lanzarme a hacerlo. Me gusta hablar. Me encanta hablar. Estás aquí, sentado, podría estar todo el día como dice el director, oye, tiene problemas que el Rodrigo haga un programa sin invitados, no, se pone a hablar y chao. Pero tienes que atreverte a hacerlo. Claro. Te puedes dar cosas en la guata, puedes estar con todos los nervios. Bueno, de partir de acá me estarán escuchando, no, no lo sé, no tengo idea. Tengo la esperanza de que así sea. Pero después el tiempo te va dando, sí, que efectivamente sí se está escuchando, sí se está promoviendo y eso te va llenando y te va dando cierto grado de satisfacción. Esa satisfacción es la que tienen que buscar, es el premio máximo. Las otras cosas ya son añadiduras. Sí, claro. las nueve semanas, nueve semanas dijimos. ¿De qué? De coaching vocal. De localización, sí. Hay, de las doce personas seleccionadas finalistas, nueve van a recibir tres meses de coaching vocal en la Academia Verónica de Villarroel. Dos personas, dos mujeres van a recibir seis meses de coaching vocal y una, una de las doce va a recibir nueve meses de coaching vocal. O sea, cada uno de esos multiplíquenlo por cuatro y son las semanas, o sea, me quedé corto la cantidad de semanas. Claro. Y, no, pero es muy bueno. Así que, no les queda más que levantarse de su asiento, ir al computador y postular. Es así, es así. Y si tienen dudas, hay dos formas de solucionarlas. Una, la más funcional, es escribir al WhatsApp más 569 954 00 754 más 569 954 00 754 o al mail postulaciones arroba la ruta delmapocho.cl Esas son las dos formas. Esas son las dos formas. La verdad, la que más eligen es el WhatsApp. Sí, lógico. Igual que nosotros, de repente decimos, si quieren mandar su mensaje de audio, su pregunta, al más 569 635 0152 ya saben que nos están viendo en www.radiohoy.cl aquí en vivo en el canal 194 de los que tienen cable de operador Zapping y las repeticiones en YouTube y en Spotify a partir de mañana. Pero cualquier cosa, al más 569 6355 0152 y las preguntas e inquietudes que tengan, bueno, ahí igual les vamos a responder cuál es el número de WhatsApp donde puedan llamar para que se contacten con la ruta delmapocho. Este festival que yo lo veo que se ve enorme, enorme, porque si uno, a mí me tocó participar en las teletones, en los satélites que hacen las comunas. ¿Ya? En algún tiempo fui manager musical todavía soy de Dribos Sánchez, un gran artista, un gran cantante urbano. Y la verdad es que nos invitan a estos satélites que se hacen en las diferentes comunas donde el alcalde monta su escenario y te invita como artista y todo. Y la verdad es que cuesta, cuesta moverse, muchachos, cuesta que te den la oportunidad, cuesta llegar a esa opción. O sea, ahí uno va conociendo y yo tengo un grupo de cantantes y músicos bastante grandes conocidos y a todos les cuesta y tuvimos por allá un programa hace un par de años atrás que se llamaba The Big Band Urban donde invitaba solamente chicos que cantaban música urbana. Pero es un trabajo. Así es. Hay que estar ahí, hay que estar golpeando puertas, mandando CD, estar semana a semana con los teléfonos, llamando a la radio, oye, ¿me puedes colocar este tema? Perdón, perdón, perdón. Sí, ¿qué pasa con el audio, estimado? Hay audio de WhatsApp. Ah, tenemos audio de WhatsApp, ya. Ah, es que me estaban hablando del audio y como tuvimos problemas técnicos antes de comenzar el programa, les pido y pensé que estábamos mudos y que no salía nada al aire. Oye, tenemos un audio, entonces veamos qué nos dice el audio ya que me interrumpieron de forma drástica. Estaba hablando muchos. Mi nombre es Brian y me encantaría poder escuchar la nueva colaboración de Mario Bautista y Carlos Sevilla Anónimo aquí en Radio Hoy. Ya está pidiendo un tema. Hola, mi nombre es Brian y me encantaría poder escuchar la nueva colaboración de Mario Bautista y Carlos Sevilla Anónimo aquí en Radio Hoy. Gracias y saludos. Ya, bueno, funciona, el audio funciona, solo que él estaba pidiendo que eso ya es para los programas que vienen después de nosotros. Así que cualquier cosa para los que quieran pedirnos ahora algo que tenga que ver con este tema, con el tema que estamos hablando ahora del festival para que sigamos promocionando y dándole una mejor visibilidad a este tipo de eventos y que se sigan repitiendo porque este es el primero, ojalá llegamos como es el festival de teatro en casa que ya van por el 8, el próximo año viene el 9, ustedes también puedan ir. Ese es como el sueño. Ahora, mira, en función a eso nosotros, bueno, la estructura técnica del festival para cada uno de los sitios va a haber 400 sillas para el público, está dispuesta toda la iluminación y todo el sonido necesario para el desarrollo del festival. Estamos buscando también, en cierta forma, un número grueso de cierre, pero eso no está presupuestado en términos de los fondos, pero igual estamos gestionando para ver, por lo menos en la final, en la fecha final, ya tenemos asegurado un número importante para terminar el festival. Están todos los elementos técnicos, camerinos, silla, generador, el escenario, los profesionales, o sea, está todo dispuesto para que sea una gran fecha de festival en cada una de las opciones. Nosotros, nosotros tenemos un tema, sí, que es el poder tratar de recaudar algunos fondos para la fundación a partir de esta actividad. Y la única, una de las formas que estamos viendo o que tenemos definida es que el teatro va a andar a través de todo Santiago durante todo marzo y los laterales del teatro, porque es una caja cerrada cuando anda por la calle, no está abierta, cerrada, los laterales están dispuestos para publicidad. Entonces, si hay alguna empresa que esté escuchando alguna pyme o alguien que crea que puede ser efectiva esa publicidad, bueno, aparte del teatro mismo, que quede ahí una... Sí, es como los colectivos que tienen por la parte de atrás y arrendan ese espacio publicitario. Estamos buscando grandear esos espacios publicitarios. Exacto, para que sean auspiciadores del festival y cualquier cosa nos contactan también respecto a eso. Mira, la verdad es que eso es lo único malo que tenemos todavía, que todas las cosas culturales son prácticamente autofinanciamiento. Si bien uno participa en fondos y todo lo demás, pero te tienes que dedicar y no puedes generar recursos por otros lados. Claro. Entonces, de verdad que cuesta, o sea, cuando yo me entero y digo, oye, y con la fundación y te digo, y esto hombre, ¿en qué minuto se le ocurrió lanzarse a este río lleno de cocodrilos? Porque es fuerte, pero ya estamos llegando a buen término, ya estamos instalados, ya está, gracias a Dios ustedes contaban ya con una base que es por lo menos el teatro y eso es bueno. Sí, claro. Bueno, la verdad es que también ha sido providencial el hecho de que este año hayamos podido ser adjudicados con los fondos, porque lo más probable es que el próximo año ya me hubieran echado a la casa, pero vamos en tierra derecha, es una actividad muy sacrificada, no es por llorar acá el tema, pero esto de estar empujando el arte en la vulnerabilidad, bueno, yo antes decía en broma o hay que ser masoquista o hay que ser un poco ingenuo, digamos, pero lo otro es que hay que ser una persona apasionada, bien intencionada y bueno, etcétera, etcétera, y eso es lo que estamos haciendo, gracias a Dios se da esta instancia y con lo que tú decías, queremos proyectar esto y no necesariamente recostarlo en fondos públicos para las próximas actividades, queremos traer al sector privado y eso cuesta un poco, cuesta un poco, pero estamos en eso, estamos haciendo crecer las redes, por eso, si hay los auditores de este programa que tengan a bien seguir la ruta del Mapocho Festival en Instagram o Teatro Móvil Superarte en Instagram sería fabuloso porque van aumentando nuestros seguidores, y queríamos tener un número importante de seguidores al finalizar esta experiencia. Es la idea, ustedes saben que los seguidores generan movimiento y ese movimiento va generando en forma, como por el costado va generando recursos igual, genera valor, exacto, así que es muy, muy importante porque la idea es que si hay 400 sillas se queden 400 parados también, así es, esa es la idea, que lleguemos a ese número que por eso estamos todos en esto, poder difundir, poder hacer el llamado porque eso nos interesa, que todos participen, porque son cosas muy bonitas, o sea, es que, bueno, uno que tiene un alma de actor, yo me acuerdo de haber hecho talleres de teatro en el liceo con lo que nos costaba en aquella época juntarnos después del colegio, pedir permiso porque yo estudiaba en colegios que eran solo hombres, solo mujeres, no como ahora que son casi todos mixtos, entonces, en un liceo se daba, estaba el profesor de teatro con una obra y necesitaban hombres y teníamos que salir de acá, las jornadas no nos coincidían, te quedabas sin almuerzo, tú ibas para allá, los ensayos, son agotadores, o sea, es todo un trabajo, todo un trabajo que viene de atrás, preparar la ropa, cuando no tienes los recursos y buscas y tú mismo te pones a coser y te das cuenta que es un trabajo sacrificado, o sea, es fuerte, yo la verdad es que, a lo mejor por eso mismo estoy metido en esto porque entiendo y me gusta y sé lo sacrificado que es, y sé la pasión que se le pone, o sea, cuando alguien sale con un traje que lo critican de favor, que fue el disfraz, viejo, tú no sabes todas las horas que tuvo ese chico para poder realizar ese disfraz, porque no es que él fue a la tienda y se lo compró, porque muchas veces no están esos recursos y no es uno ni dos, como por ejemplo el teatro, tuve la suerte de estar con teatro Intenerante y ellos que ya traían de China mandaban a hacer a China y todo y van a ver cómo les iba a quedar porque si la cuestión viene con las tallas de allá me decían lo más probable es que nos queden chicos y tengamos que romper y agrandar y poner pero ya nos salía mucho más barato que tratar de comprarlo acá en Chile entonces son cosas que hay que valorar hay que valorar todas esas cosas ese esfuerzo y cómo se hace después uno tiene que llegar a los lugares donde ustedes se presenten y estar ahí como público y aplaudir y votar y hacer barra y... Fíjate que sobre eso un punto importante que está dentro de los postulados de nuestro proyecto de nuestro festival vamos a promover junto con los municipios que están apoyando en difusión y en otras cosas que los públicos de cada comuna se dirijan a apoyar a sus artistas en otras comunas ¿por qué? porque en cada fecha del festival va a haber seis personas o seis artistas de la comuna sede digamos o representando la comuna sede que van a estar cantando pero van a haber invitados de otras comunas tres más o sea supongamos vamos al monte van a estar los seis del monte los seis que representan al monte y vamos a invitar tres de acá de Recoleta que puede ser Recoleta uno Santiago otro va y van ahí para allá pueden ser tres de diferentes y van para el monte perfecto y vamos a promover que esos tres artistas de Recoleta o de otras comunas vayan con su público para allá esa es la idea entonces va a haber público de diferentes comunas en interacción y eso es una cosa social muy importante porque eso te junta te une y vamos tú te acuerdas esos de antaño esos festivales o concursos de baile yo me acuerdo donde iban el público y aplaudían a los bailarines y hasta guerra se ponía que no estaba el whatsapp no estaba el internet y uno no tenía que ir y aplaudir porque si no no te conocía nadie si era la forma de cada artista era con su barra y de partida hay muchos restaurantes que todavía lo usan para ganarte un trago ya me saqué más aplaude como dice la canción era así o sea el sector al que le aplaudían más se ganaba y ahí había que tener un oído especial porque de repente y de eso se trata esto de que vaya el público que se junte de diferentes comunas con diversos artistas apoyando a su artista y esa onda de no que este mejor este mejor y eso eso es eso es es vivirlo es la pasión es eso chiquillos es eso es salir un poco de este encierro de las pantallas ir a vivir ir a comentar tenemos muchos artistas muy buenos acá en Chile y este festival que focaliza a las mujeres hay muchísimas mujeres de hermosa condición vocal digamos que tienen que participar oye y me queda una duda todavía acuérdense tiene que ser mujer primero que nada mujer segundo mayor de 16 años las únicas condiciones sí ¿por qué? porque puede ser chilena extranjera migrante no migrante color de piel nos da lo mismo raza religión pueblo originario da lo mismo pueblos originarios también así que delen o sea tener 16 años ser mujer y vivir en la región metropolitana porque la logística no nos permite abarcar más allá de así es o sea allá les va a salir muy caro venir de otras también de otros lados a participar porque hace un mes que vamos a estar en concurso sí aunque las fechas de cada artista van a ser dos una cuando va a actuar en la comuna que representa y otra eventualmente cuando va invitada a otra comuna correcto pero igual igual el traslado es complejo entonces para que y que traiga gente de otros lados también va a costar entonces una primera versión lo dejamos exacto vamos a ser más acotados con respecto a lo que se viene más adelante oye ha sido súper interesante y no hablamos de nosotros por final nos subimos si éramos viudos ¿a qué quieres mandarles saludos tú? ¿a alguien en especial? bueno quiero mandarles saludos a mi familia porque la verdad es que la familia es un soporte bastante importante en la actividad que uno realiza todavía te tienen la maleta lista porque no hay recursos no hay ingresos no hay ingresos la verdad es que sí la familia es un gran apoyo es un gran apoyo es un gran apoyo yo me dedico a la actividad artística plenamente si no estoy haciendo esto estoy cantando o si no vamos a tener otras acciones con el teatro en Melipilla en este verano en Estación Central en otras comunas más que están pidiendo que no tienen nada que ver con el festival pero esa es mi dedicación esa es mi dedicación pero nombre tenemos la fecha o no todavía no de Estación Central son todos los sábados de enero y todos los sábados de febrero exceptuando el 24 ya ubicación más o menos no tengo vamos a ir recorriendo por las macrozonas de Estación Central y en Melipilla son seis fechas que no tengo los lugares ya en febrero en febrero ya saben ya tenemos enero febrero más o menos copado todos los sábados y en Melipilla algunas fechas por definir y lugar donde hay que definir así que ¿especial? ¿algún saludo especial? como le decía a mi familia que te esperen con la once que me esperen digamos amablemente a todas las mujeres de Santiago que me están escuchando a todos los hombres también que si ustedes mujeres saben que tienen alguna condición alguna pasión no duden en postular y que si conocen a alguien también tanto mujeres hombres que conozcan alguna mujer ya sea extranjera chilena o originaria y sepan que ella es una apasionada por la música por el canto le informen de esto y la obliguen a postular porque ahí está su destino si yo conozco a alguien que debería postularse debería te voy a llamar directamente tú sabes quién eres hoy un gran saludo a mis hijas obviamente a mi ex también que está con ella las cuido siempre son tú lo has dicho siempre son un gran aporte de toda la familia a todas mis familias en la serena tengo familiares acá en Santiago en Venezuela también tengo familiares que están viviendo momentos un poco complicados desde acá se les da apoyo y fuerza sé que va a resultar todo bien así que sigamos nomás que se puede también un saludo muy especial a una amiga querida en Concepción Daniela Edo con el bar bar John B que está al lado del aeropuerto la mejor cerveza artesanal yo estoy invitado para allá por eso siempre lo nombro porque cuando vaya voy a tomar gratis cada vez que digo esto la Daniela me llama y me dice no Rodrigo no es así pero bueno qué le vamos a hacer es la idea y bueno y seguimos terminemos de hablar ya entonces tenemos el proyecto tenemos las bases ya saben apúrense por favor apúrense no que se queden afuera tenemos grandes premios espectaculares premios que puede ser la apertura de un disco claro por supuesto o sea porque no nueve meses después de estar con con la Verónica Garroel imagínate viejo las posibilidades de ahí son grandes y la verdad que mira nosotros siempre decimos todas estas cosas son como pelas pequeñas pelas que se van juntando para hacer tu collar tú quieres un collar de pelas anda juntando estas pelitas que se te van dando y las vas anudando y cuando ya te de largo te la colocas es importante trabajar y esforzarse hacerlo salir de la casa es fundamental salir de las redes o sea utiliza las redes y de ahí sal y monta en un proyecto monta en el proyecto sube avanza para atrás ni para tomar vuelo siempre para adelante y también estar paralizado no sirve barco varado no gana fletes para nada para nada así que muchachos están cordialmente invitados a que sigan las postulaciones vamos a agradecer este día nos tomamos un tiempito más por el por obviamente por los problemas técnicos que tuvimos antes al comenzar pero son cosas que nos suceden nos pasan les pedimos las excusas por el retraso pero ya saben con Víctor para que se contacten directamente a qué número a qué whatsapp tienen que llamar pueden comunicarse con la organización del festival al más 56 9 954 00 754 más 56 9 954 00 754 en Instagram también podrían dejar algún mensaje en caso de que anden muy perdidos en Instagram pueden entrar al Instagram la ruta del Mapocho Festival ese es un Instagram y el otro Teatro Móvil Superarte el otro Instagram correcto así que ahí también se les puede responder chiquillo o sea tienen todo 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 está todo dado está es cosa de que ustedes quieran hacerlo así es nada más y el querer siempre es poder quiero agradecer en última instancia a bueno junto con agradecer al gobierno regional que nos adjudicó la posibilidad de hacer este proyecto a cada uno de las corporaciones culturales y municipios que nos han apoyado desde el principio las comunas que mencioné las 12 comunas que mencioné y nos faltaba algo importante también los patrocinadores que estuvieron desde el principio exacto sin perjuicio de que estamos buscando sumar patrocinadores pero los patrocinadores que están desde el principio de la postulación de este proyecto son la Academia de Verónica Villarruel la fundación Verónica Villarruel la estación la corporación cultural de la estación Mapocho que es donde se va a hacer la final ahí al front el Instituto Nacional Católico de Inmigración el INCAMI el Instituto de Artes y Ciencias Indígenas el IACTIS y la fundación Know for Grow que es una fundación chilena que funciona en Estados Unidos también que nos va a proveer de un piano de pared para algunas de las funciones del festival para que lo toque el maestro Pancho Aranda piano de pared espectacular espectacular y la orquesta va a estar dirigida el cuadrito la orquesta va a estar dirigida por el gran maestro Pancho Aranda maestro que ha dirigido festivales de Viña del Mar inclusive exacto es un gran músico con una gran trayectoria una gran trayectoria y él va a hacer los arreglos para que cada uno de ustedes cante o sea él va a hacer los arreglos bueno él estuvo en algunos programas de La Voz como arreglista también muchos en fama en rojo arreglando ha trabajado con varios artistas que han tenido éxito afuera así que no espectacular trabajó en Viña varias veces chicos o sea tienen todo 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 de lujo lo único que falta es que ustedes hagan su videito ya sea aplaudiendo a capela con los amigos el tema que ustedes quieran puede ser un cover o puede ser propio porque así lo dijimos así es así es o sea quema quema no queda nada más que esperar que antes del 31 de diciembre estén ya listos participando cosa que acá Víctor con todos los jurados seleccionen a estos seis por cada comuna seis buen alumno y ya podamos tener este festival y vamos a estar presentes en algunos no en todos pero vamos a tratar de estar presentes ahí sacando alguna nota alguna cosilla por allí te agradezco muchísimo yo te agradezco Víctor por haber asistido así tan rápido porque esto fue así como hoy en la mañana nos organizamos y vinimos a hablar de la tarde te agradezco muchísimo en realidad la oportunidad de poder estar acá de poder estar con tu público Rodrigo así que bueno encantado quedamos siempre a tu esposa exacto y vamos a hacer un programa de navidades pero creo que esto era mucho más importante y mucho más interesante que hablar de un tema que todos los años se habla de la navidad feliz navidad feliz navidad de todas maneras porque ya no nos vamos a volver a ver hasta la vuelta ojalá les lleguen todos los regalitos que ustedes quieran que todos se hayan portado bien a todos muchas gracias chau Juanito éxito y nos estamos viendo el próximo martes y en todos los festivales que se vienen de todo lo que hemos estado hablando chau chau que estén muy bien chau gracias oigan por si acaso nos vamos con la canción que nos pidieron bueno nos vamos con la canción que nos pidieron perfecto excelente porque se vea que si se cumple con el whatsapp de audio ¿sabes quién? fue pues en la nota me gustó